la marcha profesional de san benito compuesta compuesta no es tradicional por xosé benito gonzález lópez es una marcha bueno pues que popularizó yo creo milladoiro con esa famosa entrada de órgano el órgano y está aquí arreglada para pito un poco gaitística porque claro me he dado cuenta que las piezas han ido dirigidas solo al pito y a lo mejor pues nos estábamos olvidando un poquito de los pic algunos picados y algunas cosas más propias de la gaita de esta pieza lleva picados por más propios de la gaita para aprender a mover esos esos dedos si sólo tocáis el pito está pensado un poco para eso evidentemente si eres gaitero y estás aprendiendo el pito lo que te va a costar más es las ligaduras de expresión si sólo tocas el pito las ligaduras vas a ir más o menos entendiéndolas y haciéndolas pero a lo mejor no estás tan familiarizado con los picados de dedos entonces en esta pieza nos encontramos con picados en el re que yo realizo con el dedo 3 y algún batemento batemento siempre por debajo en este caso con un dedo bien y a veces me encuentro los dos seguidos picado batemento pan 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 también me encuentro mordentes dobles que los habíamos visto en la alborada deurense que le roban tiempo a la nota anterior y me encuentro con un mordente simple que es una corchea pequeñita tachada por ejemplo al principio de la segunda parte entonces tenéis que tener muy en cuenta el pulso que va a dos y en la segunda parte el mordente le regalaría tiempo entra antes que la nota real la nota real cae justo al tiempo y el mordente antes si la si la si la sí y podemos si la o si la abrirlo más o cerrarlo más yo recomiendo que intentéis pegarlo más a la nota real o sea cerrarlo para que no se estorbe mucho en cuanto a ligaduras no hay mucho que decir os la voy a tocar para que veáis bien los dedos un poquito más cerca de la cámara y y nada si tenéis alguna duda de los de los adornos de su representación y de cómo se escriben tengo una hojita donde te explica todos los adornos creo que la tengo colgada en el blog lo revisaré si no la tengo colgada la colgaré después de este vídeo ah 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 bien esa es la primera parte ojo porque hay que respirar muy bien si la pieza va lenta segunda parte ah 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 También veis que hay unos tresillos de negra, cuando son tresillos de negra son las tres iguales, cuando hay un tresillo por encima y es corchea con puntillo, perdón, negra con puntillo, corchea y negra, eso es tipo tan 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 y cuando son los tres iguales tan 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 entonces por ejemplo no me hagáis como si fuera muy llena pin para un pan pin para un pan no tirar ahora tirar ahora esta versión que he hecho pues está sacada de ricardo portela la tocaba para mi gusto pues muy bien y tiene una grabación a dos gaitas la segunda voz hace lo mismo que la primera en la primera parte y en la segunda parte se bifurcan por por terceras y la verdad es que una grabación que a mí me gusta mucho y también os recomiendo buscarla y escucharlos la pues nada más adiós